¿Para hacer la canción de Siniestra, en qué se inspiraron? Yo creo que es una sensación de... como de hastío o de... como de inconformismo con... no solo con otra persona sino que con uno mismo, como la manera de llevar de repente tu vida, saber cómo de repente te estáis relacionando y no te gusta, sentir que estás como de repente entrampado en eso. Bastante gráfica la canción también, bien explícita en ese afán de mostrar eso, digamos. Sí, pero tiene que ver con sentirse... con la sensación de sentirse súper mal con uno mismo, digamos. Principalmente. Aunque habla también de una segunda persona, sí, yo creo que el tema principal tiene que ver como con uno. Siento que cada disco tiene algo muy peculiar, emocionalmente, musicalmente. pero ya hablando así un poco más, no sé... específico. Más visual, tal vez. Siento que el Barro Estación tiene como mucho de... de todo. Por ejemplo, por un lado decían Fiesta, ¿no? Una canción muy... pues muy llegadora, ¿no? para algunos. Y por otro lado está igual, por ejemplo, la canción de Abril, que es una canción yo creo que para sus hijos, ¿no? o hijas. Y por otro lado, por ejemplo, tuvieron la... los invitados especiales de 31 minutos, que son los personajes pues para niños, ¿no? ¿Cómo lo podrían definir? Es que ese es de los pocos discos donde... cuando entramos al estudio no teníamos muchas cosas listas, digamos. Generalmente tratamos de llegar... a grabar un disco con el 90% de las ideas claras y como... ya prácticamente cocinado, ¿no? Y ese disco... pasó que... coincidió, por ejemplo, que muchos de nosotros fuimos padres mientras lo estábamos haciendo. Entonces se nota ese recorrido durante las canciones del disco que hay unas que son como bien oscuras, digamos. Pero hacia el final tratamos como de darle un... un colofón luminoso, digamos. Y obviamente tiene mucho que ver con el sentimiento que todos teníamos de paternidad y eso. Finalmente incluso el orden que le terminamos dando al disco tratamos de que fuera un poco como ese recorrido, que fuera como de la oscuridad a la luz, digamos. Ese sentimiento se nota. Hablábamos de tener esa sensación como de un... de hecho el tema parte con un tema que se llama coma. Entonces... como que nos imaginábamos a alguien que está, digamos, en una situación así y al final termina... como... despertando, por así decirlo. Y entre medio, obviamente, pasan... varias cosas, o sea... y bien tú dices, como súper variado, o sea... parte con coma. Después viene un tema que se llama... Me mueren a palos, que es más... a lo mejor como... social o más... político, a lo mejor. o tiene que ver con lo que ese tipo piensa... políticamente. Y después van sucediendo varias cosas. Una nube... huelga sobre mí. Hay un tema instrumental entre medio, que siempre nos parecía que era como... como el tiempo que uno se da para reflexionar realmente y no decir nada, pero que... es como... solamente pensar. Entonces como... hay varias... como que pasa por eso. era como la idea de... que el tipo parte como prácticamente muerto y al final... ve algo como que lo... lo saca de ahí. De hecho, todos sus discos son... bueno... sí, ¿no? la mayoría de discos son así. Por ejemplo, el Vida de Perros igual. Empiezas con... ven aquí... llueve sobre la ciudad... hasta que terminas con hoy. O sea... si es así... bueno, yo lo he... percatado que siempre terminan como... con un tema... como más esperanzador. Ándele, sí. Sí, en el caso de Vida de Perros yo creo que... la vamos a contar con esa cosa. Sí. Sí. Debió haber terminado con Vida de Perros... a lo mejor... habría cerrado... o habría quedado más... Redondo. Redondo, sí. Bueno, pues yo... le quiero agradecer a ustedes... que buenos músicos son... y... por lo tanto, todos estos discos que ustedes han sacado... ¿qué sigue? pues... es una... una pregunta, digamos... ¿qué hipólicos tienen? Ahora sí. Por ahora seguimos... componiendo... afortunadamente... como el hecho de haber hecho un disco de... versiones de otro autor... no ha dado tiempo... para... para ir desarrollando un poco más... lo que... lo que queremos hacer... siento que... el último tiempo hemos estado expuestos a... muchas... nuevas influencias... eh... a las cuales no estábamos expuestos... en los discos anteriores, digamos... a nivel musical... así que... siento que... el grupo va a hacer todo lo posible... porque... sea un disco que suene... distinto... digamos... a la anterior... Nuestro... nuestro anhelo siempre... es... es sacar otro disco... digamos... nunca tenemos como... o sea... ahora tenemos que ir... a fin de mes... después te voy a tocar... al norte... después tenemos una presentación en... por ejemplo en el festival... en Lollapalooza... ahora en Estados Unidos... que son cosas importantes... pero siempre... nosotros lo que nos interesa... es el próximo... como que... nunca estamos pensando en... no hay nada más importante... para nosotros que... que eso... como va a ser un... como sería un nuevo disco... del mundo... No... muchas gracias a ustedes... Gracias... Fue muy bonito tenerlos... de cerca... y poder platicar con ellos... sobre... sus discos... fue un padre... que nos dieran la oportunidad... de conocerlos... y de poder... saciar... algunas preguntas... que teníamos... acerca de... su discografía... su vida... sus experiencias... pues... fue una experiencia... muy agradable... tenerlos... tan cerca... no... no...